Los Sioux, también conocidos como los Dakota, Nakota y Lakota según sus divisiones tribales, son una de las culturas nativas más emblemáticas de América del Norte. Su historia se remonta a miles de años, habitando extensas regiones de lo que hoy es Estados Unidos, desde los bosques del este hasta las grandes llanuras del centro y el oeste. Su legado es un testimonio de resiliencia, sabiduría y profundo respeto por la naturaleza. Los orígenes de los Sioux pueden rastrearse a los bosques del norte, en lo que hoy son las regiones de Minnesota, Wisconsin y el sur de Canadá. Según investigaciones arqueológicas y relatos orales, los Sioux formaban parte de una cultura algonquina antes de separarse y establecerse como un grupo independiente alrededor del siglo IX. El nombre Sioux proviene de un término peyorativo del francés basado en una palabra ojigua, que significa pequeñas serpientes. Sin embargo, ellos se autodenominan Dakota, Nakota o Lakota, que en su lengua significa amigos o aliados, reflejando los fuertes lazos comunitarios de su sociedad. A lo largo de los siglos, los Sioux comenzaron a desplazarse hacia las grandes llanuras, posiblemente impulsados por conflictos con otras tribus o la búsqueda de mejores recursos. Durante esta migración, adoptaron un estilo de vida basado en la casa del búfalo, que se convirtió en el eje de su economía, espiritualidad y cultura. Las grandes llanuras a las que migraron los Sioux abarcan una vasta región de América del Norte, caracterizada por extensos pastizales, escasa vegetación arbórea y un clima extremo. Este territorio se extiende desde el río Mississippi hacia el oeste, hasta las montañas rocosas, y desde el sur de Canadá hasta Texas. En términos modernos, incluye partes de varios estados de Estados Unidos y provincias de Canadá. Divididos en tres grandes grupos lingüísticos y culturales, Dakota, Nakota y Lakota, los Sioux se adaptaron al entorno que habitaban. Los Lakota, en particular, se asentaron en las llanuras abiertas de Dakota del Sur y el norte de Nebraska, mientras que los Dakota permanecieron en las zonas boscosas del este. La espiritualidad Sioux está profundamente entrelazada con la naturaleza. Creen en una fuerza sagrada llamada Vakantanka, que conecta a todas las formas de vida. Sus ceremonias, como la danza del sol y la ceremonia de la pipa sagrada, reflejan su conexión espiritual con el mundo natural y su respeto por los ciclos de la vida. El búfalo era central en su forma de vida, proporcionando alimento, ropa, refugio y herramientas. Para los Sioux, cada parte del animal tenía un propósito, lo que demuestra su enfoque sostenible y respetuoso hacia la naturaleza. La vida diaria de los Sioux estaba profundamente arraigada en el equilibrio con la naturaleza y en las relaciones comunitarias. Como habitantes de las grandes llanuras, su rutina giraba en torno a la casa, la recolección, las actividades espirituales y la vida en comunidad. Familia y clan. La familia extendida era la unidad básica de los Sioux, organizada en clanes dentro de la tribu. Cada clan tenía líderes y ancianos respetados que guiaban en las decisiones importantes. Roles de género, hombres, eran cazadores y guerreros. Se encargaban de proteger a la tribu, cazar búfalos y participar en ceremonias espirituales. La caza era una actividad crucial, ya que proporcionaba alimento, ropa y herramientas. Mujeres, administraban el campamento, confeccionaban ropa y tiendas con pieles de búfalo, recolectaban plantas y hierbas y cuidaban a los niños. También jugaban un papel clave en la transmisión de tradiciones y relatos orales. Niños. Aprendían desde pequeños las habilidades necesarias para su futuro. Los niños jugaban mientras observaban y participaban en las tareas de los adultos. Vivienda. Los tipis diseño y materiales. Los tipis eran estructuras cónicas hechas con postes de madera cubiertos de pieles de búfalo. Estas viviendas eran fáciles de desmontar y transportar. Ideales para el estilo de vida nómada de los sioux. Distribución. Dentro del tipi, el espacio se organizaba para cada miembro de la familia. El fuego central proporcionaba calor y era el lugar donde se cocinaba. Función simbólica. Los tipis también tenían un significado espiritual, representando la conexión entre la tierra y el cielo. A menudo estaban decorados con símbolos que reflejaban las visiones y sueños de sus habitantes. El contacto de los sioux con los europeos. El contacto de los sioux con los europeos marcó un punto de inflexión en su historia. Antes de la llegada de los colonizadores, los sioux vivían de manera autosuficiente en las grandes llanuras, en armonía con su entorno natural y cultural. Sin embargo, la llegada de los europeos trajo consigo transformaciones profundas, algunas de las cuales enriquecieron su cultura, pero muchas otras llevaron a conflictos, desplazamientos y la pérdida de sus tierras ancestrales. Siglo XVII. El primer contacto documentado entre los sioux y los europeos ocurrió a través de exploradores franceses en el siglo XVII. Comerciantes de pieles y misioneros franceses, como Jean Nicolet, llegaron a la región de los grandes lagos, donde interactuaron con los sioux y otras tribus. Pero ¿quién fue? Jean Nicolet fue un explorador francés conocido por ser uno de los primeros europeos en establecer contacto con las tribus indígenas del interior de América del Norte. Su exploración del área de los grandes lagos en la década de 1630. Durante su tiempo en Nueva Francia, Nicolet vivió con los algonquinos y los nipisin durante varios años. Aprendió su idioma y cultura, ganándose su confianza como mediador y comerciante. Gracias a su conocimiento de las lenguas indígenas, Nicolet trabajó como intérprete y negociador en las relaciones comerciales entre los franceses y las tribus locales. Jean Nicolet no interactuó directamente con los sioux durante sus exploraciones en América del Norte. Sin embargo, es importante entender por qué su misión de explorar y establecer contactos con tribus indígenas en el interior del continente tuvo un impacto indirecto en las relaciones posteriores entre los europeos y grupos como los sioux. La misión principal de Jean Nicolet era encontrar un supuesto paso del noroeste o una ruta que conectara los grandes lagos con Asia, específicamente el Océano Pacífico o el mar de China. Los europeos creían que podrían encontrar un camino navegable a través del continente americano. Francia quería consolidar su control del lucrativo comercio de pieles en América del Norte. Al establecer contacto con nuevas tribus, como los Winnevago en Wisconsin, Nicolet buscaba abrir nuevas rutas comerciales y establecer alianzas con los nativos. Aunque Nicolet no interactuó con los sioux, sus exploraciones ayudaron a sentar las bases para el contacto europeo con esta tribu más adelante. Algunos factores clave incluyen información sobre territorios vecinos. Nicolet recopiló información sobre los pueblos indígenas de las regiones cercanas a los grandes lagos, que más tarde guiaría a exploradores y comerciantes europeos hacia las tierras sioux. Las rutas comerciales que establecieron exploradores como Nicolet conectaron a los europeos con tribus que, a su vez, comerciaban con los sioux. Los bienes europeos, como armas, herramientas y telas, llegaron indirectamente a los sioux a través de estas redes. La expansión europea hacia el interior del continente, en parte iniciada por exploradores como Nicolet, provocó un efecto dominó que impactó a los sioux. La competencia por el control del comercio de pieles y los desplazamientos forzados de otras tribus, como los ojiwa, empujaron a los sioux hacia las grandes llanuras. Expansión del comercio. Las rutas comerciales que establecieron exploradores como Nicolet conectaron a los europeos con tribus que, a su vez, comerciaban con los sioux. Los bienes europeos, como armas, herramientas y telas, llegaron indirectamente a los sioux a través de estas redes. Los sioux adoptaron bienes europeos como herramientas de metal, armas de fuego y caballos, lo que revolucionó su estilo de vida. Caballos. Facilitó su migración a las grandes llanuras y les permitió mejorar sus técnicas de caza, especialmente de búfalos. Armas de fuego. Les dieron ventaja en conflictos con otras tribus y en la caza, pero también intensificaron las guerras intertribales. Dependencia. Con el tiempo, los sioux se volvieron dependientes de los bienes europeos, lo que los integró en las redes comerciales coloniales. Esto los expuso a los caprichos de las potencias coloniales y al agotamiento de recursos como el búfalo, que era cazado en exceso para satisfacer la demanda de pieles. El mayor impacto del contacto europeo fue la pérdida de las vastas tierras que los sioux ocupaban desde tiempos ancestrales. Expansión colonial. Con la llegada de colonos franceses, británicos y, más tarde, estadounidenses, los sioux enfrentaron una constante presión por ceder sus tierras. El Tratado de Fort Laramie inicialmente reconoció su territorio, pero los constantes asentamientos y la búsqueda de recursos, como el oro en las Colinas Negras, llevaron a la violación de estos tratados. Para finales del siglo XIX, la mayoría de los sioux fueron forzados a vivir en reservas, donde las tierras eran menos fértiles y no permitían mantener su estilo de vida basado en la caza y la recolección. Esto los llevó a depender de suministros del gobierno. El búfalo, base de la economía y cultura sioux, fue cazado masivamente por los colonos europeos y estadounidenses, tanto para obtener pieles como para debilitar a las tribus nativas. En la década de 1800, las manadas de búfalos, que alguna vez contaron con millones de animales, fueron prácticamente exterminadas. La pérdida del búfalo significó el colapso de su economía tradicional, obligándolos a depender del gobierno de Estados Unidos para su supervivencia. Los sioux, como muchas otras tribus indígenas, no tenían inmunidad contra enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Las epidemias, especialmente durante el siglo XVIII y XIX, devastaron a las comunidades sioux, reduciendo drásticamente su población. El contacto con los europeos trajo una era de conflictos armados entre los sioux y las potencias coloniales, especialmente los estadounidenses. Guerra sioux. Los sioux participaron en múltiples guerras y conflictos, como la Guerra de Dakota, causada por el incumplimiento de los tratados y la hambruna en las reservas. La batalla de Little Bigorn, una victoria temporal pero significativa contra el ejército estadounidense liderada por líderes como Toro Sentado y Caballo Loco. La masacre de Wounded Knee, un evento trágico en el que más de 300 Lakota sioux fueron asesinados por el ejército de Estados Unidos, marcando el fin de la resistencia armada. A finales del siglo XIX y principios del XX, el gobierno de Estados Unidos implementó políticas de asimilación, obligando a los niños sioux a asistir a escuelas donde se les prohibió hablar su idioma o practicar su cultura. Estas escuelas buscaban eliminar la identidad cultural de los sioux y convertirlos en ciudadanos occidentalizados. La Acta d'Aves de 1887 dividió las tierras comunales sioux en parcelas individuales, destruyendo su estructura social comunitaria. Las tierras sobrantes fueron vendidas a colonos, reduciendo aún más el territorio indígena. El contacto con los europeos marcó una transformación irreversible para los sioux. Aunque inicialmente hubo intercambios beneficiosos, las políticas coloniales y expansionistas llevaron a la pérdida de tierras, la destrucción de su economía basada en el búfalo, epidemias, asimilación cultural forzada y conflictos sangrientos. Sin embargo, la resistencia y la lucha por preservar su cultura han demostrado la fortaleza y la resiliencia del pueblo de los sioux.